El jueves 1 de junio, en la Sala del Consejo Superior de nuestra Universidad, se llevó a cabo un nuevo encuentro del ciclo de debate político 2017, Repensar la Política en un Año Electoral. En esta oportunidad, se presentó el reconocido publicista Fernando Braga Menéndez, con su charla Los Próximos 60 Años en los Próximos 60 Minutos. Esta actividad fue organizada por el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche, del Centro de Política y Territorio. Bueno, la charla básicamente se centró en el vínculo de América Latina con Estados Unidos, y cómo ese vínculo, que ha sido negativo, en el balance para América Latina ha sido muy negativo, puede ser que se modifique a partir del contrapeso que se va a generar mientras el Asia siga creciendo como está creciendo y que pierda preeminencia en el planeta toda la cosa de Occidente y de Estados Unidos. Y pienso que ahí los argentinos tenemos que ser inteligentes y aprovechar, porque se viene una transformación que en los últimos 200 años no existió. En los últimos 200 años, la hegemonía autoritaria mundial la tuvo Inglaterra y Estados Unidos. Y ahora se está cambiando. El Brexit y la aparición de Trump están mostrando que son dos países que están ya con dificultades y problemas. Entonces nosotros tenemos que aprovechar el crecimiento de Asia para sacar ventaja a nosotros los argentinos y los latinoamericanos, de paso. Y volver a intentar, como querían Getulio Vargas, Haya de la Torre, Metol Ferrer, todos los pensadores latinoamericanos que querían, de una vez por todas, concretar el sueño de la patria grande, que estuvimos tan cerca en la primera década del siglo XXI. Pero va a volver ese reflujo latinoamericanista fuerte e importante para volver a unirnos de nuevo. ¡Gracias!